¿Estás buscando Nuka-Cola si estás hasta la polla de no encontrarlas? Te doy la solución bien fácil. Nos venimos a Nuka World, que está como podéis ver aquí en la zona negra del mapa. Y te vas a venir por aquí. Aquí hay unas máquinas expendedoras, ya las estamos viendo al final. Y aquí vas a poder comprarlas. No te molestes en mirar todas, porque es la misma tienda. Aquí tienes algunas. ¿Te va a costar chapas? Sí. Pero vas a poder obtener diferentes variedades de Nukas. En caso de que no tengas el colectrón de Nuka-Cola, que te va recolectando Nuka-Colas de forma aleatoria, tienes esta opción. Si por el contrario, en vez de esta, quieres obtenerlas gratis, la opción más sencilla sería irte a esta expedición, la de paseo, en la cual vas a ver unas 5 más o menos expendedoras de Nuka-Colas, en las que podrás coger gratis varias Nukas. Salen Quantum, salen de naranja, en fin, salen las normales Cherry, en fin, salen unas pocas. Espero que te haya servido. Déjate un buen like y suscríbete, coño, es gratis. Y si quieres alguna guía sobre algo, aunque sea mi build, déjamelo en los comentarios. Un saludo, amigo. ¡Gracias!